¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, yo soy Mae y como podéis ver hoy traigo el pelo mojado porque hoy vamos a probar la imitación o el clon de la secadora de pelo de Revlon. Yo la verdad es que hace meses pensaba comprármelo, el cepillo secador de Revlon y lo encontré en Amazon y costaba unos 78, 80 euros y hace unos días atrás otra vez me metí en Amazon y esta vez estaba mucho más barato, costaba alrededor de 50 euros y lo añadí a mis favoritos para luego comprármelo más tarde y después de eso me metí en Aliexpress y qué coincidencia que en los productos que te salen al principio cuando te metes en la página de Aliexpress me salió el mismo secador pero por un precio muchísimo más económico así que sin pensármelo dos veces me lo compré y me costó 15 euros así que ya os lo podéis imaginar si el cepillo original de Revlon cuesta unos 60 70 euros este el clon de Revlon cuesta 15 euros es decir que te vas a ahorrar más de 40 a 50 euros así que como os dije antes sin pensármelo dos veces me lo compré en Aliexpress y la verdad es que me ha llegado súper rápido me ha llegado en tres días y hoy lo voy a probar con vosotros a ver qué tal a mí personalmente no me gusta nada arreglar mi cabello yo siempre estoy o con el pelo suelto o con una coleta pero sí que es verdad que a veces para estar un poco más arreglada me gusta alisármelo y para eso yo siempre previamente me lo seco con el secador de pelo y luego me lo alizo con una plancha pero este secador es dos en uno porque te seca y te alisa el cabello al mismo tiempo así que muchísimo mejor porque así no lo maltratas dos veces metiendo el aire caliente así que está muy muy bien la verdad tengo muchísimas ganas de probarlo a ver qué tal funciona es este cepillo de aquí como veis viene muy bien empaquetado una vez abierto es así se puede ver que es imitación de Revlon porque en el de Revlon creo recordar que esta parte de aquí tiene como una raya rosa hasta el final y este de aquí no lo tiene y también si no me equivoco en el original de Revlon también está la opción del aire frío y aquí no lo veo aquí solamente veo apagado aire bajo medio y alto así que pienso yo que no tendrá aire frío pero bueno vamos a comprobarlo y ver qué tal está yo en mi caso ya tengo el pelo recién lavado y siempre antes de secarme el cabello o alisármelo yo siempre me he hecho protector térmico y yo uso este de aquí que es deseos la verdad es que muy económico me ha costado no tiene el precio pero creo que me ha costado menos de 5 euros así que me lo he hecho por todo el cabello y así mismo se me humedece un poquito más porque mientras estaba grabando el vídeo preparándome para grabar el vídeo ya se me ha secado un poquito así que con el termo lo vamos a mojar un poquito ya está ya lo tengo mojado ahora lo voy a partir por la mitad ya lo he partido por la mitad así que ahora vamos a empezar con el secador y a ver qué tal cumple con su función primero vamos a ver qué velocidades tiene ahora mismo está en apagado tiene esta lucecita de aquí azul no sé si se puede apreciar en el vídeo y lo voy a poner la velocidad más baja que hay lo podéis escuchar la primera velocidad que he puesto es la más baja y luego la segunda es la media y la media suena menos que la más baja no lo entiendo vamos a probarlo otra vez ahora os voy a poner la velocidad más baja vale esta es la más baja y ahora os voy a poner la media la velocidad baja no sale con el aire frío sale con el aire muy poco caliente pero sí que está caliente un poquito yo voy a poner la velocidad máxima así tardo menos en secarme el cabello y ahora sí que vamos a empezar ya ver qué tal i i i i i i Gracias por ver el video. 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 Gracias.